bienvenidos a fenomenal ya estoy aquí con sean soy yo mario y david y muerto en el sillón soy yo mario y aquí está y juntos de hecho tenemos el traje hace mucho que no jugamos para el hermano de hecho no lo hemos acabado y creo que hasta ahorita creo que david y mario saben en qué termina este juego no terminen que es el corazoncito de mary james o no mejor no no quiero llegar a esa parte pero cuánto nos falta para acabar el juego de hecho si nos vamos así lineal 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 igual y unas dos horas lo que nos costó es que se destruye ándale o sea pero así tres horas cuatro horas también nos quedan si pudiera tener un super jertes defiende que spider-man más morales porque me quiero coger a la policía asiática porque me gusta no policía con siática quieres que apague el ventilador si no me gusta mantenerme fresco y relajado si pudieras tener un superpoder sea el fiel cuál sería no lo sé debe ser invisible rejeje maldito pero no regenerarme sería bien porque regenerarte que ya chécate amigo te dije que nada que se puede regenerar con cualquier disparo porque así no te daría culo hacer cualquier cosa entonces podrías ir a la acción y parte de la madre y te recuperarías con cualquiera y no te afecta el sida y se lo llevó por otro lado la imagen mire soy una enfermedad David si tuvieras un superpoder cuál sería y por qué estoy censurado yo yo entonces no por qué wow cuando ya te censuran tanto que sientes que te censuran cuando no dices nada en la nariz no wey vio que venía hacia él y ni siquiera se motivó le hizo eeeh mire es una puerta ay se pegó un charrito ya no hay cosas chistosas verdad no nos sacamos a todos los payasos ya jajaja ¿no te bromas? te puedo dar un kobeiby un charrii que lo sepa dios y que lo sepa el mundo ay pero si te vas a censurar el otro la los bebés son una enfermedad como en the stranding jajaja bueno ahí si es una enfermedad no? no es cierto nos ayudan no lo se lo trataste muy feo Y jalo al que no tiene tu daño Ay, Spider-Man, no se te cae Somos Spider-Man Deja mi pussy No, 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 no ¿Y qué no? ¿Para qué? Está muy lejos Oh, se oyó seco Spider-Man, cuidado ¿Con qué? Con el señor del escudo Ay, no me siento, tiene razón Si tú pudieras ser Una Avenger Una Avenger Y cogerte otra Avenger ¿Por qué no serías Black Widow? Exacto Exacto, por eso estamos en los randos Exacto, y ¿Cuál sería la Avenger que te coge? O sea, a Black, ¿no? No, a ver, a ver Tú eres Black Widow Mira, nomás me puso Bien rojo, bien rojo, ¿eh? La pregunta es Spider-Man ¿Cuál Avenger? Te coge Pues Scarlet Witch Tú eres Ah, ok Te dije Te haría Sí, sí Y ya le preguntaste a Scarlet Witch Bueno, tendría que preguntarle Pero es que Pero es que Sabes que es bajo su consentimiento O a Vision Bueno, está muerto No sé, ¿por qué Vision? No, estaba yo Tenía que ser Peter Bueno, para ser justo No es una Avenger ¿Qué? Ya es oficial Ya es una Avenger Aunque me pregunto ¿Cómo van a resolver eso, eh? Estuvo echado eso De decir multiverso Y que no fuera multiverso Sí, fue una mamada No sé cómo vaya a ser La película 3 ¿Va a ver 3? Pues sí, ya está confirmada Que Tom Holland hizo que Tom Rolando Hicieron las pasas Es que lloró Voy a dejar de respirar Hasta que En una película Y así es como Tom Holland Odiase, no me no Cinco años Y como invitado especial Tenemos a Tom Holland Y para en todos los videos De Ah, estoy como El día que hablan de mí ¿Pues es mí? ¿Se le hizo berrinche? ¿Alguien tiene Tiene videos? ¿Quiere videos? Quiero darte un verdadero De esto Yo no quiero Estar Echando mentiras De que Tom Holland Hizo berrinche ¿Como el pedo de Lucerito? Pues mira ¿Como el pedo de Lucerito? Fue más o menos así Ajá Vino blanco Fefefejas Canciones Y se reían de mí Pinche embustera La maldita primavera Andan ¿Qué queda de un Bello erótico? ¿Y por qué se van Por pendejo? Ese güey no hizo nada Fueron las empresas De hecho Tom Holland ¿Crees que lo hizo bien? ¿Es un buen Spider-Man? Yo creo que lo hizo bien Pero el guión No ha sido tan Diligente con él O sea Tiene muchos agujeros Argumentales Pero si vas al cine A ver las películas De ese nuevo Spider-Man Te divierte Apagado Te divierte Solo que le falta Siento que sí A comparación de los otros Spider-Man No tiene nada de drama Ese güey O sea No le pasa nada En su vida ¿Cómo de quién? Garfield iba muy bien ¿No? Garfield iba muy bien Tenía odi Tenía Y comía la soña Todos los días Murray hizo su voz Tres veces En las películas Antes de volverse zombie Que le dispararan En zombie Ah cierto Más monstruos ¿Ya vieron zombie la 2? No No yo no he visto zombie la 2 Tampoco Bella Bella Fueron without me ¿Quién fue? Daddy ¿Cuándo? Como la segunda Después del Julian Fest ¿Qué? ¿Cómo? Es que el pedo fue que Se estrenó en Julian Fest ¿Y cómo es? Una semana Una semana La cura no dura una semana Pero sí Si la quiero ver Karen y yo fuimos Se estrenó en el Julian Fest Esta semana ¿El sábado? No Miércoles ¿Y por qué no me llevaron? Porque era a las 10.20 de la noche ¿Y? No No voy a jugar el juego De por qué no me invitaste A las 10.20 de la noche En Patriotismo A ver zombie la 2 Es que Lo volvió a hacer Mario lo volvió a hacer Siempre lo hace No vamos a jugar a este juego No Ay wey Ay wey Ahí vi un putazo Se fundió a medio golpe En ese momento Me pregunté Si en verdad Quería hacer Spiderman Mi lado recordé que sí Es muy divertido Cargo fast Es otro personaje Oye ¿Cómo haces más grande tu Pele? Barrera de vida Nunca crece ¿Cómo que nunca crece? ¿La barra de vida es así? ¿Nunca crece qué? ¿Ya nunca puede hacer más grande? ¿Qué te hace más defensa? Nada A ver ¿Cómo mejoras Spiderman? ¿Con huevos? ¿De qué sirve subir nivel? Que te pone mamadísimo Eso hace Hola ¿Qué tal? Ah claro Porque no mata Por Dios No, no mato Te fijas que en estos Juegos No tenemos nunca La presencia De Javidu De hecho En todo lo que no sea Nintendo o Smash De hecho Bueno Death Stranding Pero bueno Y ha estado En Resident Ah sí Lo puse a buscar En Mapachito Ah Es otro leado Y lo encontró Es así de rápido ¿Qué estamos hablando Tú y yo Antes de ser ¿Por qué Escarlwish No coge con Escarljohanser? Si tú fueras Una vez Entonces en 2020 Nada más Queda esperar Película de Black Widow The Eternals La de Shang-Chi Newtans ¿No? Y la de La de Falcon Y el Winter Soldier ¿Esa es una película o serie? No, es una serie También la de Wanda Creo salen Ah no sé Esa 21 La de Vision también es serie Y es como Comedia romántica Pues nada más Están confirmadas Tres Dos películas La de Eternals Y la de Widow Y la serie de Falcon Y Winter Soldier ¿No? La de Vision ¿No? Que es como Vision Y Wanda O algo así WandaVision Como serie O un pedo así Dos mil veintiuno Como romántica Un pedo así Dos mil veintiuno Es la que está atascada ¿De qué? WandaVision Anda Doctor Estrecho Multiverse of Madness ¿Va a salir a dos De Doctor Street? Ajá Loki La serie What If La serie Hawkeye La serie No mames Y Thor Y la nueva de Thor Que ya va a ser niña ¿No? Que va a ser Que va a ser Tora ¿Quién va a ser Natalia Portman? Si lo sé Pues que según ella Dice Ah no mames Le está yendo muy chingón Yo quiero un poquito De ese dinero Si va a ser De nuevo Vean que creen Que siempre no estoy Tan enojada con Marvel ¿Qué le hizo Marvel? ¿Es machista Marvel? Según yo Fue en pedos Con el director De la primera Porque la acosaba Y ya Nada más Ya sabes El clásico El clásico Acoso Eso pasó En otra película Que vi Sensual Movimiento sensual Va a ser justos ¿Quién no ha acosado? ¿Quién no ha acosado? ¿Qué? Sendomenoide Apiros En el siguiente Oficial Ah no manches Tienen ahí Un gig Después del cinemate Se busca Porno Internet Asiático Sensuales 2445 Ese es mi password No se metan A mi Facebook Au Uh O sea lo pude hacer En silencio Pero Ah Pero no tengo tiempo Nos vemos En el siguiente episodio De Senomenoide Bye 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 Bye